En el arco del ruedo, no importa lo que sea, me encanta que sepas que te quiero como un buen torero, te voy por la vida por ti. Sé que es el torero, porque en el arco del ruedo, no importa lo que sea, me encanta que sepas que te quiero como un buen torero, te voy por la vida por ti. Digo, yo voy por la vida por ti, pero no, no voy por mi papá, me gusta que te quiero como un buen torero, en el arco del ruedo, no importa lo que sea, me siento que te quiero como un buen torero, te voy por la vida por ti. Pero del fruto, no importa lo que sea, me encanta que te quiero como un buen torero, Si hay que ser torero o tiene el agua en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero, como un buen torero. Te puedo la vida por ti. Si hay que ser torero o tiene el agua en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero, como un buen torero.